Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar solamente en una hojita en blanco de papel bond, puede ser de papel bond, por ahí me decía no tengo hojas de papel bond, pues puede ser una hojita cualquiera, ya una cualquier hojita más que sea de líneas, de cuadros, no hay problema, tenga la bondad, vamos a continuar. Dana Lagos, está bien sentadita Dana Lagos, ah ya, sabe que le veo solo su gorrita, no sé qué veo, alce un poquito, centre su cámara mi amor, porque no la estaba viendo, parecía, ya, siéntese bien mija, levante un poquito más la, centre un poquito más la cámara, ya. Ok, vamos a continuar entonces, vamos a, le decía que vamos a hacer la carátula del segundo quimestre, que vamos a iniciar. Chicos, recordarles que este segundo quimestre también debe estar ya abierta la carpeta en el portafolio, es decir, usted crea la carpeta del segundo quimestre y ahí tiene, en el segundo quimestre, ¿qué unidades irán? Ayúdeme. Uno, dos, tres del segundo quimestre, ¿no es cierto? Uno, dos, tres del segundo quimestre, o también puede ser cuarta, quinta y sexta unidad, cuarta, quinta y sexta unidad también puede ser, no es que solo uno, dos, tres, también puede estar como cuarta, quinta y sexta unidad, ¿ya? Ok, de acuerdo como le explique su tutor, pero ya usted debe estar creando la carpeta del segundo quimestre, sí, tiene unos dos días de descanso, esos días usted va a tratar de hacer ya, de igualarse y estar al día, sí, con la carpeta. Ok, chicos, entonces vamos a continuar, voy a cambiar de camarita, voy a cambiar de camarita, tenga la onda listos con su lápiz para poder trabajar, ¿no es cierto? Listos con su lápiz para poder trabajar. Así es que yo voy a cambiar de camarita, para poderle indicar, voy a cambiar de camarita. Ahora, estamos por aquí, se ve, esta camarita también que no quiere alumbrar mucho, ¿ya? Ay, profe, ay, 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 espere, pero se sigue moviendo, no se queda, ay, 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 dice nomás, ya, ahí estamos, un poquito más o menos, ¿ya? Ok, chicos, entonces vamos a iniciar, listo su lápiz, listo su lápiz, listo su borrador, es lo que más necesitamos, así es que vamos a continuar, estamos todos ya. Nuestro esfero, profe. ¿Es que? Nuestro esfero. No, solo vamos a listar lápiz y borrador todavía, y todavía no tenemos el esfero. Espérenme un ratito, ya le aviso cuando debe tener, ¿ya? Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer primero? Yo lo que voy a hacer primero es un margencito, un margencito, lo puedo hacer con lápiz primero y luego, o lo hacemos directo con marcador. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, pues, ¿será que lo podemos hacer directo con marcador? Hagámoslo para no demorarnos, ¿les parece? ¿Les parece un facilísimo, un facilísimo para no demorar? Mire, círculo, un círculo, un círculo, por favor, no. Por si acaso no estoy doblando la hoja, no me doblaré la hoja, no es por la mitad. Por si acaso, nomás les digo, mire, busco la mitad, busco la mitad, busco la otra mitad en la misma dirección, mire, ¿sí? Busco la mitad en la parte, mire, en esta parte, busco la mitad, busco la mitad en la parte superior, mire, ahí estamos. ¿Qué ponemos? Direct, ya mismo le indico, ya mismo le indico, ya mismo le indico. Vamos a ver, estamos hasta ahí, tengo tres, cinco, seis, siete, ocho círculos. ¿Usted también? ¿Usted también? Ok, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, yo le espero, tranquila, apure, hasta eso cierro mi marcador para que no se me dañe. Apure, por favor, apure, por favor, apure, por favor. Apure, apure. ¿Con marcador o con lápiz? Con marcador yo le hice, pero si usted cree que no le va a salir bien, más bien hágalo con lápiz, luego le aclare, luego le repise. Apure, apure, por favor, apure. Alistamos nuestras pinturitas, son nuestros marcadores, no hay problema. Y vamos a continuar, chicos, estamos hasta ahí. Uno, esta línea, mire, esta con esta, uno, esta línea, este con este círculo, con este círculo. Y mire, tan fácil, más fácil, no lo hay, chicos. Esta es lo contrario. Y mire, estamos por acá y estamos por acá. Más fácil que esto, no hay, chicos. Y mire, espérenme un ratito para que no se me vaya la voz, ya. Estiro un poquito más, ya. Mire, luego pintamos el color que usted desee. Y tengo para acá, me tocaría esto así. Ahí estamos, sí. Ahí estamos, el primer margen. Luego lo decoramos, tranquilos. Luego lo vamos a decorar, a pintar bonito, a darle un mejor toque. Es que dobló la hoja. Estamos ahí. Nada de dobladas la hoja, dije, sí. Nada de dobladas. Vamos, lápiz a la mano, rapidísimo. Lápiz a la mano. Vamos a hacernos una hermosa carátula. Una hermosa carátula del segundo quimestre. Que va a venir, mire, mire. Solo voy a hacer esta partecita. Voy a hacer como una ramita. Mire, como un tronquito. Voy a hacer aquí. Esta es una ramita, mire. Mire, está como que es una qué. Mire, mire. Hasta ahí tenemos. Esto va a ser una ramita, ya. Sí. Estamos hasta ahí. Mire. Ahorita se ve como un caminito, pero es una ramita que le vamos a hacer, sí. Acá le vamos a hacer una hojita. Súper fácil, ya. Súper fácil. Mire. Otra hojita. Por acá. Bueno, todavía no le hago otra hojita por acá. Le espero ahí o puedo seguir. Mire, y por ahí. Le espero ahí. Le espero ahí. Ya. Espero, espero. Al cinco. Uno. Dos. Tres. ¿Cuántas hojas hacemos? Cuatro. Estoy en una hoja. Mire. Estoy en una. Del dibujo. ¿Perdón? Del dibujo. ¿En cuántas hojas me dijo? ¿Cuántas hojas hizo en el dibujo? ¿Cómo cuántas hojas hizo en el dibujo? Ah, no. Tres citas. Si usted quiere ponerle más hojas, ya hojas de la ramita, me dice usted. Si usted quiere ponerle más, hágale. Sí. Yo pensé que me decía que cuántas hojas de papel bon utilicé. El séptimo B. Ok. Estamos por ahí. Mire. De esta partecita, por aquí, voy a sacar como una, mire, como una conchita grande. Mire, como una conchita grande. Voy a sacar de aquí, de esta parte, de esta parte. Y voy a darle la vuelta, mire. Voy a darle la vuelta así. Vea. Y aquí está. Como un bastoncito, algo así está. Mire. Sí. Vamos a ver. Algo fácil. Súper fácil. Sí. Hasta ahí, mire. Sí, estamos todos. Confirmárame, por favor. Si se atrasó más bien, dígame, espéreme un ratito. Voy a asentar. No debemos asentar mucho el lápiz, pero yo le asiento para que usted vea. Sí. Ya vamos. Cuento cinco y puedo seguir. Sí. Cuento cinco, puedo seguir. Mire, estoy hasta ahí. Voy a hacer aquí un gusanito. Voy a hacer un gusanito nada más. Mire, fue súper fácil. Cuento cinco, esperando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se fue. Vamos. Aquí hago una cabecita. Mire, una cabecita le voy a hacer por aquí. Mire, una cabecita. Ahí. Mire. Sí. Por aquí le voy a hacer, mire, esta parte le voy a hacer, mire, solo le hago una comita aquí. Sí. Aquí le voy a hacer otro círculo, su ojito grande, 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 su ojito. Pero aquí tengo que borrar, mire. Aquí tengo que borrarle. Si no, imagínese, mire. Entonces, aquí ya queda mi ojito. Vea. Por aquí, otro puntito. Súper fácil, ¿no es cierto? Mire. Otro. Y otro. Mire. Hasta ahí le espero. Le espero. Le espero un poco. Le espero. Le espero. No hay problema. Apure. Que viene lo más fácil. Dígame. Por ahí algo me quería decir. Estamos por ahí ya. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Mire. ¿Conoce usted el signo de pregunta? Le voy a hacer aquí un signo de pregunta, más o menos. Mire. Aquí está mi signo de pregunta. Mire. Saco una y saco una conchita. Mire. Pero aquí le voy a hacer con una conchita. Hasta ahí queda. Hasta ahí queda. Es como signo de pregunta. Y voy a darle la vuelta. Mire. Ah, es un caracolito. Sí. Y acá vengo. Mire, en esta parte vengo. Y le cierro para acá. Ahí. Sí. Ahí estamos. Súper fácil. Y se acabó. Aquí le arreglamos un poquito. Ya. Donde era el signo de pregunta. Le vamos a dar la vueltita. Le espero ahí. Es que ya está todo. Ya no necesita más. Ya está todo. Mire. Toda la hoja que hay que hacer. Ya está todo. Y le voy a hacer un círculo. Otro círculo por acá. Donde usted pueda hacerle ya. Mire. Otro círculo. Otro círculo. Le vamos a pintar. Por aquí le voy a hacer. Mire. Por aquí le voy a hacer. Para pintarle de otro color. Por aquí también. Y a esto es creatividad suya. Ya. Mire. Y hasta ahí está. Sí. Mire. Y luego le pintamos. Yo le voy a pintar de color naranja. Le voy a pintar de color naranja. Usted ya ve qué color le pinta. Sí. Esto ya es gusto suyo. Qué color le pinta. Yo le voy a pintar naranja con verde. ¿Con qué le voy a pintar? Con lápices de color. Porque yo no quiero pintarle con marcador. Solo pongamos muestras chicos. De cómo va a quedar. Le parece. Rapidísimo. Solo lo repisamos. Lo repisamos. A ver. A las hojitas también. A las ramitas también. Hagámosle. Decorémosles. Y una vez. Voy a ponerles. Yo voy a hacer estas con marcador. ¿Ya? De una vez. Para no demorarnos. Mire. Ya por aquí también. Mire. Y una vez. Y así lo hacemos. Como esto es fácil. De una vez pintamos. Mire. Y luego le hacemos el resto con pinturita. ¿Ya? Hasta ahí chicos. Hasta ahí. Luego vamos a repisar rapidísimo. Mire. Por ejemplo. Esta ramita. Le repiso rapidísimo. Con la pinturita negra. Porque yo no tengo marcador. Si usted lo tiene. Pues hágalo. No hay problema. Mire. Por aquí. Rápido chicos. Rápido. Rápido. Súper rápido. Más fácil que la tabla del 1. Decían por ahí. Mire. Por ahí. Hago las hojitas. Las hojitas también las voy a aclarar. Si usted quiere aumentar más hojitas. Sí puede hacerlo. ¿No? No dirás que la profe solo hizo dos. No. Usted puede hacer muchas más. Por ejemplo. Voy a hacer una hojita por acá. A ver. Otra por acá. Sí. Eso ya es su gusto. Mire. Otra por acá. Ya. Estamos por ahí. Sí. Ok. Luego lo que voy a hacer. Mire. Usted le va a ir decorando. Le va a ir decorando. Yo voy a pintar con pinturas mismo. Sí. Más rápido. Con pinturitas. Le voy a pintar al gusanito de una vez también. Le voy a reposar. Mire. Pero rapidísimo. Mire que no me estanco en una sola cosa. Ve. Le voy dando la vuelta por aquí de una vez. Le voy aclarando. Mire. Dejemos la muestra de cómo le vamos a pintar. Sí. O usted le pinta solo. No hay problema. Y sola. Mire. Hasta ahí. Por ahí estamos, chicos. Por ahí. Por aquí. Mire. Rapidísimo. ¿Cómo le quedó a usted? Más bonito que el de la profe. ¿No es cierto? Muy bien. Felicitaciones. Por ahí ya estoy viendo unos trabajos hermosos. Eso me gusta. Cuando se dedican. Cuando se concentran. Recuerde que para dibujar debemos siempre concentrarnos. No podemos estar en otra cosa distraídos para poder dibujar. No. Todo dibujante tiene que concentrarse. Sí. Ok, chicos. Estamos por aquí también. Pongámosle. Mire. Ah. Por aquí. Ok. Vamos a pintarle. Vamos a ponerle. Yo le voy a poner un colorcito naranja. O le puede poner un colorcito piel también. Rosa. No hay problema. Mire. Voy a ponerle colorcito naranja. Le voy a dejar como muestra nomás para que usted termine de pintar. Sí. Usted termina de pintar. Mire. Usted termina de pintar. Le voy a dejar solo la muestra. Mire. El color que le voy a poner. Naranja. Vea. Y le voy a combinar. ¿Con qué color le? Combino. Con un verde claro. Pongámosle ya. Con este verde claro. Ya. Y así pintamos los dos colores. Por acá viene naranja. Y viene el verde claro. Sí. Usted termina de pintar la ramita, las hojitas. Sí. Y aquí le vamos a poner de color amarillo. Rapidísimo. Mire. Por aquí de color amarillo. Solo dejemos muestra, chicos. Solo dejemos muestra para pintar todos iguales. Recuerde que con la pinturita no debe quedar espacios blancos. Dígame, mi amor. Mire. Esta va a ser la criatura del primer quimestre. Del segundo ya. Segundo. Sí. Del segundo quimestre. Ya. Solo voy a pintar hasta ahí. Usted sigue pintando el resto. Y por aquí le voy a poner de color morado. Y vamos con las letras. Y vamos con las letras. ¿Listos y listas? Con una pinturita. Vamos a buscar una pinturita para poner las pinturas. Tengamos listas para hacer con pintura o quiere hacerlo con esfero. A ver. Con esferito también lo podemos hacer. Pero bonitas letras. Sí. Torosina, Sharelli. Ya nos vamos. Y recién ingresa. Torosina, Sharelli. Vamos a ver. Sigan, chicos, pintando. Entonces, está la muestra ahí. Sí. Yo le voy a pintar amarillo todo esto. Sí. Y moradito esto. Y usted sigue pintando a su gusto. Sí. Perfecto, chicos. Vamos a ver. En la parte superior. En la parte superior. Vamos a ver. Ya. ¿Listos para las letras, mis guaguas? ¿Listos para las letras? Sí. Mire. En esta parte. Primera línea que voy a hacer con un lápizito que no se vea mucho la línea. Solo para poder escribir. Mire. No siente mucho este lápiz. Yo le haciendo un poquito más para que usted vea. Pero es solo para que usted pueda escribir. ¿Qué voy a poner? Primeras letras. Vamos a poner. ¿Cáncer? ¿A qué las ponemos directo con marcador? ¿Quiere hacerlas directo con marcador? Bueno, esto ya es decisión suya. Si usted quiere, hágalo con marcador. Pero si usted desea, más bien hágalo con lápiz. Luego las aclara. Sí. Yo voy a hacer directo con marcador. Sí. Mire. Y por aquí las decoramos un poquito. Estamos. Eca. Mire. Solo letras mayúsculas. Profe, el gusanito me va, me, me recuerda una caricatura de Hello Kitty. Ya, mi amor. Apure, apure. Concéntrese, mi amor. Concéntrese, apure. Ya, mire. Eca. ¿Qué más? ¿Qué debemos poner más? Segundo quimestre. Obviamente voy a cambiar de marcador. Hago otra linecita por aquí. Rapidísimo. Que se nos acabe el tiempo. Chicos, segundo quimestre. Voy a buscar otro color. Voy a poner un color rojo. Segundo quimestre. Mire. Con bonitas letras. Mire, profe. Segundo quimestre. Ya, un ratito. Se me queda Torosina Sharely. Se me queda conmigo. Sí, al final. Quimestre. Segundo quimestre. Y estamos por aquí. Usted le decora bonito las letras. Se nos acaba el tiempo, chicos. Apure. ¿Qué nos quedará por aquí? Siguiente. Nombre. Nombre. Por aquí. Nombre de quién será. Nombre de quién será. Nuestro. Su nombre. Pues, claro. Su nombre. Es su nombre. Voy a hacer con letras azules. No tengo el marcador azul. Aquí está. Ya encontré. Entonces, mi nombre. Usted escribe el suyo. Usted escribe el suyo. Por ahí estamos. Y por último. ¿Qué le voy a poner? Segundo A. ¿Será que le pongo segundo A? Cuarto A. No. Cuarto A. Sí. Ya miren. Yo por aquí le voy a poner cuarto. Usted cómo le decoren, ¿no? Cuarto A. Miren. Y hasta ahí, chicos. Llegamos. Hasta ahí llegamos. Miren. Hasta ahí llegamos. Sí. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Por ahí veo que algunos ya terminaron y lo dejaron. Mejor que el de la próxima. Yo por aquí también le puedo mirar. Esto es cuestión suya. Usted puede decorarle, ¿no? Usted puede decorarle. ¿Vale a estar a tu lado de unidad cuatro? La unidad cuatro. En la otra hojita. Usted se busca una hojita de papel bomb y hace la unidad. Cuatro. Asimismo, con un dibujito. Pero usted ya sabe que debe ir en la unidad cuatro. Sí. Sí sabe que va a ir en la unidad cuatro. Fecha de inicio, fecha final, el valor, la frase. Sí. Esta carátula debe estar puesta en el portafolio. Ya en la carpeta del segundo quimestre. Ponga con lápiz para que no se equivoque. Subir. ¿Subir a dónde? Subir al portafolio. Portafolio. Ya. ¿En dónde va a subir entonces? ¿Al portafolio? ¿En dónde? Segundo quimestre. Se ve. Cuarta unidad. Cuarta unidad. Ya. Eso. Hagámoslo cuarta unidad. Si la profe le dice vamos a hacer primera, segunda y tercera unidad de del segundo quimestre, pues entonces sería en la primera unidad del segundo quimestre, ¿no es cierto? Ya. Yo le voy a poner cuarta unidad aquí. No hay problema. Pero si su tutor le dice haga sí, pues lo hace. No hay problema. Ok, mis guaguas. Buen trabajo. Felicitaciones. Mandé, mi amor. No puedo poner arriba. Con gusto, mi amor. Esta cámara es muy chiquita. Mire. Con gusto. Ahí estamos. Ok, mis guaguas. Torosina, Sharely, quiero quedarme con usted al final. Ok, mis guaguas. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. ¿Qué queda de tarea? A ver, hágame acuerdo. ¿Qué queda de tarea? La carátula de la cuarta unidad. Carátula de la cuarta unidad. Muy bien. Felicitaciones, mis guaguas. Los quiero mucho. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Por favor, no se olvide que el siguiente parcial vamos a estar trabajando con cartulinas A4. Sí. Las cartulinas A4 que usted tenía en la lista de útiles, ¿ya? Así es que. ¿Y qué más será? Técnica de pinceladas y témperas, ¿no? Ok, mis guaguas. Bendiciones. Los quiero mucho. Adiós. 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 Me cambio de camarita. Me cambio de camarita para poderme retirar. Chao, chao. Chao, mis guaguas. Y nos quedamos aquí. El último quiere ver mi dibujito. La otra cosa. ¿Qué?